7.39 de la mañana, bueno, un caso que ha conmocionado al país, creo que como pocos, como pocos ha conmocionado al país, primero por lo, a ver, cómo podemos decir, por lo inexplicable o por lo condenable del hecho, y después por la carita que tenía Lúcio, la muestra de felicidad, era un chiquito con enorme felicidad, las fotos muestran esto, gozaba la vida, disfrutaba de la vida, bueno, lamentablemente fue asesinado, fue asesinado por su madre, que convivía con otra persona, con otra mujer, y bueno, se sospecha que fue maltratado, maltratado, vejado, etc. Estamos en contacto con Ramón Dupuy, Ramón Dupuy que es abuelo, abuelo de Lúcio, y bueno, se está llevando a cabo el juicio, las audiencias del juicio. ¿Cómo estás Ramón? Buenos días, gracias por atendernos. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Un saludo grande a toda la gente ahí en Rosario, y un fuerte abrazo para todos en Rosario. Gracias, gracias. Uno mira las fotos y la cara es impagable, la cara de felicidad de Lúcio, cómo gozaba, cómo disfrutaba la vida, eso es lo que primero le viene a la mente, la primera imagen que capta. Sí, Lúcio, su corto año de vida fue muy feliz cuando estábamos juntos, cuando estábamos nosotros, todas las fotos subidas de Lúcio, no vas a ver una carita enojado o llorando, todas caritas riéndose, porque él cuando estuvo con nosotros era muy feliz. Ahí estamos viendo una con la camiseta de boca detrás, ¿no? Estamos, exactamente. Sí, sí, ahí es. Es mi cuadro favorito, que bueno, hice hacer un mural muy grande, y bueno, lo tengo plasmado aquí en la pared de mi casa. Se están llevando a cabo las audiencias del juicio, ¿en qué estado estamos? Para saber, ¿y cuándo puede llegar a haber alguna definición? Mira, el estado es muy difícil decírtelo porque, bueno, están declarando todos los testigos, son 105 testigos. 105. Y realmente va a durar 42, 43 días, así que hasta el 22, 23 de diciembre no vamos a tener nada más que los testimonios, donde va a finalizar, y el año que viene recién vamos a tener la condena porque se toman ferias judiciales acá. Claro. O sea, la sentencia, la condena estaría el año que viene. Correcto, el año que viene. El año que viene. ¿Qué es lo que se desprende de estas audiencias, qué es lo que está pasando? Sí, los testimonios de los testigos, todos aquellos que tuvieron un contacto con Lucio, bueno, declarar lo que vieron, la verdad de lo que vieron. Y, bueno, es mucha carga y mucho dolor vivir todo eso, ¿no? Revivir eso constantemente, ¿no? ¿Estás yendo a todas las audiencias? Nosotros no, por consejo de nuestros psicólogos y de nuestro abogado, que no quiere que nos hagan más mal de lo que nos ha hecho, ¿no? Claro. Claro, sí, sí, se entiende el momento. ¿Qué es lo que van a pedir ustedes, no? ¿Cuál es la condena que van a pedir ustedes? La condena que está pedida por nuestra parte y los fiscales es de prisión perpetua sin goce de beneficio. Claro. Hoy, la madre y la pareja están presas. Yo diría que la madre no, la progenitora, porque el título de madre le queda enorme. Te puedo asegurar que le queda enorme. ¿Dónde están y en qué condiciones están? Ellos están en Santa Rosa en estos momentos. Estaban en la pentecería número uno de San Luis, donde estaban de vacaciones. Y ahora, actualmente, están en Santa Rosa porque pidieron venir al juicio. No sé cuál será la estrategia, pero bueno. Están aquí en Santa Rosa, en la unidad carcelaria número 13. Escuché por los medios que vos decías que estaban en condiciones, como podemos decir, bastante favorables, por definirlo de alguna manera. Sí, olvídate. Están bien gordas, bien rellenitas. La pasaron bien durante todo este año. Tienen acceso incluso a televisión, a comodidades, ¿no? Sí, sí, por supuesto, televisión, juegos de mesa, actividades físicas, teléfonos tenían. No sé si los tendrán todavía, pero bueno. Mucho beneficio a lo cual el usito no pudo acceder. Esos beneficios de defender su vida, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Bueno, la verdad es increíble. ¿Pensás que este caso va a servir de alguna manera para generar en la opinión pública la idea de que cualquiera puede asesinar a cualquiera y que no tiene necesariamente que ver con un sexo o un género? Porque en el último tiempo, no sé si coincidís, pero en el último tiempo, bueno, acá lo estamos viendo en Rosario, particularmente con algunas causas también, por algunos casos de padres que no pueden ver a sus hijos, pero la justicia entiende, presume, que solamente el hombre puede hacer daño o puede tratar mal a la mujer o puede comportarse mal, digamos, no dentro de la ley. Mirá, vos fijate lo que sucedió acá. Acá la progenitora y la novia de la progenitora mataron a Lucio y la carátula está por odio de género opuesto. O sea, acá la violencia no tiene género. Para mí, no quiero entrar en discusión con esto, pero para mí la violencia no tiene género, si no a Lucito no le hubiesen hecho las cosas que le hicieron. Si vos me hablás de decir, bueno, estas mujeres no representan a nadie, pero bueno, ellas no faltaban en un taller del feminismo. Claro, eran feministas. Eran del colectivo, digamos. Del colectivo, digamos, del colectivo, pero el colectivo a nosotros jamás nos llamó para decirnos estas mujeres no nos representan, mujeres, basuras. El otro día se hizo una marcha en San Luis del feminismo en el cual pedían a Grito que la soltaran, que le dieran la libertad. O sea, a ver... ¿Ah, sí? Ah, pedían... No, no lo había escuchado. Qué bárbaro. Increíble. A la madre, a la progenitoria y a la pareja. Pedían que la soltaran. Que la soltaran. Que la soltaran. Pedían libertad a esas dos asesinas, de cual a Lucio no tuvieron piedad para eso. Y lo matan porque es varón. Lo matan por odio del sexo opuesto. O sea, pongámoslo en la balanza, y como vos decís, acá la justicia se le cree solamente a la mujer. Y no es así. Hay que creerle al hombre también. Esto que voy a preguntar es del mayor de los respetos. Y si suena feo para alguno que después escuche la entrevista, no es la intención. Pero estas chicas convivían, tenían una relación homosexual, por definirlo de alguna manera. ¿Pensás que en este... ¿Cómo podemos decirlo? A ver, para expresarlo bien. Es complicado el tema. Pero pensás que lo aberrante del hecho, o de cómo lo trataron a Lucio. La forma en que lo trataban, que lo utilizaban. Por lo que se dijo públicamente, también lo vejaban. ¿Pensás que esto tiene que ver, de alguna manera, con la elección sexual de la madre y de la pareja, de las chicas que lo tenían a cargo, o no? Mirá, no estoy en la cabeza de ellas. Ni quisiera estar tampoco, porque la cabeza tan retorcida que tienen, lamentablemente no estoy en la cabeza. Ni quisiera estar tampoco. Pero no sé qué es lo que pensaron. No sé. Sinceramente no sé. Digo porque acá, bueno, más decirlo a esta hora de la mañana, es complicado, pero hubo incluso abuso, ¿no? Se presume que hubo abuso, maltrato sexual. No, no se presume. Está comprobado. Está comprobado. Está comprobado. Están las pruebas de que fue la madre, y fue la madre, la progenitora, y la novia de la progenitora. Y el abuso sexual viene de hace rato, o sea, de hace más de nueve meses. No es que esté sospechado, está comprobado. Está comprobado. Está comprobado. ¿Qué pensás, Ramón, cuando dicen que la justicia es patriarcal? Acá en Rosario se está escuchando mucho esto, en Santa Fe, que la justicia es patriarcal, que tira para el hombre, que no apoya a la mujer, que es desigual, y que hay que, dicen, entre comillas, democratizarla, y volverla feminista, o volverla más igualitaria? Mira, yo no tengo nada contra el feminismo, no tengo nada contra nada, porque no me interesa eso, cada cual es dueño de hacerle su vida lo que quiera, pero te puedo asegurar que el feminismo radical ha utilizado el derecho de la mujer, que realmente lo tiene de toda la vida, pero ha utilizado para beneficio propio. El feminismo radical hoy en día no piensa. Claro. Claro. Bueno, como dicen, y como se terminan siempre los escritos judiciales, que sea justicia, ¿no? Será justicia. Ojalá, si sea eso lo que esperamos, nosotros desde el 26 de noviembre del año 21, estamos esperando justicia para Lucia. Gracias por este contacto, por abrirte, y por expresar lo que sentís, Ramón. No, gracias a vos, dejame que te robe dos segunditos, para mandarle un saludo muy grande, a Gastón, de ahí de Rosario, que está organizando, juntando gente para llevar allí a Buenos Aires, el día 26, que se cumple un año, del asesinato. Decido a Gastón y a Silvana, que están trabajando arduamente, esa gente merece los respetos, y el respeto de muchos argentinos, de lo cual quieren estar presente, para que sean escuchados las voces de los niños, ¿no? De los niños que han matado, y bueno, los niños que están sufriendo en estos momentos, maltrato infantil. Déjame decirle gracias a todo Rosario. Muchísimas gracias. Gracias, Ramón. Buenos días. Bueno, allí pasaba Ramón Dupuy, abuelo de Lucio, una nota que queríamos hacer, una nota importante. Bueno, creo que huelgan las palabras. Huelgan las palabras. Lo que vivió este chiquito, la verdad, pero los medios de comunicación no hablan de todo. No soy constante seguidor de los medios nacionales, pero por lo que he visto en portales, y por lo que he visto en algunas entrevistas, o he escuchado en radio, o he visto en televisión, o he escuchado en radio, se omite o no se menciona el tema del abuso y de la vejación, de lo sexual. En este caso. Solamente se menciona que fuera un asesinato, como bueno, si hubiera sido cualquier asesinato común y corriente, digamos, de los que habitualmente vemos. ¿Será por algo esto? ¿Será porque hay cierta línea editorial que sobre ciertas cuestiones no se habla? Es para pensar. Y después se lo preguntábamos, a ver. ¿Existe alguna relación entre ese odio? Ese odio al chico, a este chico en particular, al hombre, porque uno odia al hombre para hacerle lo que le hicieron. abusarlo, ovejarlo, es odio al hombre, al sexo opuesto. Al sexo opuesto, no género, sexo opuesto, genitales masculinos, genitales femeninos, bueno, sexo opuesto. Es odio. No tiene otro nombre. Ahora, ese odio, ¿tiene que ver con la elección sexual? ¿Tiene que ver con la, o tendría que ver con la elección sexual de estas dos chicas? ¿Se puede pensar cierta relación entre homosexualidad y odio, en este caso, al sexo opuesto? Son temas como para debatir, son temas como para tratar, que no se hablan en los medios de comunicación. No se hablan. No sabemos por qué, pero debería pensarse debatirse esto en televisión. Se debaten tantas cosas nimias, inconducentes, poco edificantes. ¿Por qué no debatir esto? Y creo, y con esto termino el comentario, que también entra en este debate, a raíz de los acaecidos con Lucio, los que vivió y todo lo que vivió y la forma bruta en la que fue truncada su vida, porque no merece otro epíteto, fue truncada, fue cercenada su existencia terrenal, conviene pensar otra relación u otra situación. ¿Cómo se da el tema de las adopciones? En este caso no era adoptado Lucio, pero ¿cómo se da el tema de las adopciones y las parejas homosexuales? ¿Hay más o menos chances? Estoy hablando desde lo médico, desde lo científico. ¿Hay más o menos chances que un chiquito o chiquita que sea adoptado por una pareja homosexual pueda llegar a tener de este tipo de episodios de violencia, abuso que en una pareja heterosexual? ¿Hay más o menos chances de que suceda algo parecido? Es para pensar, son temas para pensar. Bueno, saquen sus propias conclusiones. Saquen sus propias conclusiones.